Y a propósito del proyecto de ley para la concesión de un canal interoceánico a un empresario chino especializado en telecomunicaciones, resulta insólito que un proyecto de esta envergadura, con todas las implicaciones políticas, jurídicas, económicas, institucionales y ambientales que tiene para el país, no sea sometido a una verdadera consulta nacional. La forma atropellada como el Ejecutivo está demandando que se apruebe este proyecto no causa ninguna sorpresa viniendo de Daniel Ortega, pues ratifica su estilo autoritario y carente de transparencia y diálogo. Pero dice mucho sobre la falta de seriedad de su nuevo socio chino, Wang Jing, quien evidentemente no tiene ningún respeto o consideración por el consenso nacional que se requeriría en Nicaragua para avalar un proyecto de este calibre. Y al final de cuentas, ¿quién es el nuevo socio chino del comandante Ortega? Wang Jing es un empresario de Xinhuei Telecomunicaciones que vino al país el año pasado con la promesa de invertir 2 mil millones de dólares en telefonía, según dijo el director de Telcor. Y al día de hoy no ha instalado ni una sola línea fija o de teléfono celular. Y ahora le otorgarán otra concesión para un proyecto de 40 mil millones de dólares. Pero además resulta que la empresa Xinhuei no tiene ningún récord de relaciones con los grandes consorcios chinos, ya sea de construcción, de infraestructura o de fondos de inversión. Y a pesar de que un canal interoceánico es una obra que tendría implicaciones geopolíticas, tampoco existe algún indicio de que el gobierno de China, cuyo presidente estuvo en Costa Rica esta misma semana tenga alguna relación con este proyecto. En consecuencia, y mientras Ortega no demuestre lo contrario, todo indica que estamos ante una operación de naturaleza meramente especulativa del capitalismo salvaje chino, a contrapelo de la soberanía nacional y con la aparente complicidad del sector privado que alegremente está sacando las cuentas de la lechera. Pero esta ley Ortega-Yin, que la bancada oficialista aprobará la próxima semana, está lejos de ser un proyecto nacional.